Y eso es lo que costará la universidad de Maggi ¡NOOOOOO! Ah, ostias, esta semana es el cumpleaños de Maggi, de Holly y de Maria Así que feliz cumpleaños... vosotros Espero que os haya gustado el vídeo, dale like si te ha gustado Vota fumadillo Y nos vemos aquí la próxima semana Un besito chicos ¿Tú crees que ha quedado bien el vídeo? Yo, en verdad, sí, ¿no? Pero... Es ya el que sé, tío Para la mierda a la que tengo acostumbrada a mis suscriptores Lo que se parece, ¿no? ¿verdad? La puta mierda de esto es que lo tengo que editar para mañana ¿Sabes? Hay veces que... Hay veces que simplemente me gustaría no haber empezado en el mundo de Youtube No haber hecho vídeos nunca Pero tampoco se hubiera perdido en el mundo, ¿eh? No te creas ¿Qué pollas que eres? ¿Sabes que debajo de esto no llevo calzoncillos? ¿Qué coño ha sido eso, Víctor? Víctor... ¿Y esa alarma? Hostia, ya se ha subido a mi último vídeo Voy a mirar cómo va ¿Pero qué coño? Ví... Ví... Algo... Algo no está bien en mí No tengo visitas en mis últimos vídeos No tengo suscriptores en mi canal principal No tengo... ingresos ¿Cómo coño voy a pagar este mes el alquiler? Víctor... Víctor, creo que ha pasado algo muy chungo ¿Cómo qué? No lo sé Y si... Y si se ha cumplido la tontería que he dicho antes y ahora... Esto tiene que ser un fallo de Youtube Y buenas a todos él aquí volts regime comentando No se aguanta No sé quién fue allowed Yo quiero que me buscara ¿No sabes quién soy? Mírame, mírame ¿No? Mírame, mírame